El arte que están por ver no es mío, el link de su creador estará abajo en la descripción. Si el video te ha gustado, suscríbete y comparte con tus amigos. Sin más, empecemos. Yo odio cuando alguien me toca. No, ¿en serio? La última vez que yo toqué a otro ser humano fue en una pelea puño limpio. Güey le estás dejando a Enid sentarse encima de ti justo ahora. ¿Qué diablos? Enid ni siquiera es humana así que no cuenta verdad. Déjese que eres cachorra.